Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto. Vámonos con los saluditos. El día de hoy, mis amigos, les debo los saluditos generales porque no me di tiempo de hacerlos. Por lo pronto, mandamos saluditos para nuestros patrocinadores y miembros del canal. Saluditos para Alexia Agüita de Limón, Mani Mani Melancólico y José Triano. Muchísimas gracias por ser miembros y patrocinadores. Y hoy nos vamos rápidamente a la partida del día de hoy que justo hoy comenzó el mini evento divino que tenemos por aquí. Viaje a la montaña del dragón. Tendremos un evento de castillo. Es un minijuego que estará disponible dentro de tres días y trece horas. Y tenemos, por supuesto, cofres de divinidad, nuevos pases divinos. Y ahorita, déjame ver por aquí en la información del botón de ahí, qué dragones tenemos disponibles. Empezamos por el tipo raro que es un dragón de dragón de cuerno lila, elementos, fuego y vacío. También tenemos el dragón de fiesta, un dragón de tipo épico. Y el dragón de gamberradas, también tipo épico. Sombra, vacío y fuego son sus elementos. Mientras que el dragón de fiesta es planta, fuego y vacío. Bueno, el dragón que nos traen como dragón de tipo legendario es el dragón de chatarra. Y tiene los elementos leyenda, metal y sombra. Ya tenemos todos estos dragoncitos. El dragón que viene como dragón divino, tengo al dragón de festo. Únicamente tengo tres piezas, así que estará complicado conseguirlo. Y hay trescientas para crono poseidón. Ninguno de los dos dragoncitos lo tengo. Así que, bueno, tendremos la oportunidad. ¿Y qué más tenemos? Bueno, vamos a dejar de momento, por aquí está la mazmorra también. Que, mira, no he comenzado a jugar todavía. Tenemos al dragón de Fluffspot. Como dragón de la mazmorra, ya tengo este dragoncito. Y en la tienda de mazmorras puedes conseguir al dragón de águila. Por 999 fichas, apocalipsis. Y mira, aquí hay pasecitos de divinidad. Me los voy a comprar justamente porque aquí tenemos 5, 25 fichas de mazmorra cada uno. Me parecen excelentes. Y listo. Ahorita regresamos con la mazmorra. Muy bien, pues vamos a revisar qué otras cosas tenemos. Ha comenzado búsqueda del tesoro. Y, bueno, este ya te lo sabes. Tienes aquí algunas actividades que tienes que completar o tareas para recibir palitas. Aquí tenemos 90. Y, por supuesto, en el altar puedes comprar algunos de los dragoncitos. Que, utilizando los amuletos que vienen por aquí. Están repitiendo el dragón de Serafina Azul y lo están dejando a un costo de 15 amuletos. Es un dragón que ya había estado anteriormente, pero estaba de este lado con 50, me parece, amuletos. Y ahora tienes esta oportunidad de conseguirlo por solo 15. Lo mismo pasa con el dragón de Fantasma Esmeralda. Ninguno de los dos los tengo, así que están muy baratos. Y me lo voy a pensar de si compro el dragón de Megalodon o el dragón de Casuario. Porque, en realidad, son dragones de tipo primitivo. Y, pues, si la idea es coleccionar tantos dragones como sea posible, es muy probable que consiga dos de 30 en lugar de uno de 40 o uno de 50. Vamos a ver qué tal nos va, pero, por lo pronto, aquí tienes el dragón de Megalodon. Me gusta, se ve muy bien. Es otro tiburoncito, Megalodon. Y se ve bastante bien. Elementos primitivo, agua y sombra. Mientras que Casuario tiene los elementos primitivo, sombra y planta. Por acá tenemos sombra y fuego. Y por acá, planta y vacío. Recuerda que, pues, aquí es totalmente aleatorio. Yo ya he estado buscando opciones donde pudiera encontrar los talismanes de manera rápida. Pero no he encontrado algún patrón, alguna casilla. Siempre son aleatorios. Ahí lo obtuvimos en el número 6 o en la sexta casilla que intenté. Puedes tú intentarlo. Ahí en la segunda parece que tenemos algo de suerte por aquí. A veces pasa así, a veces no. Y, mira, aquí, por ejemplo, ya recorrimos cuatro casillas. Y todavía nada. Así puede pasar. No pasa nada. Diviértete, juega. Mira, aquí nuevamente nos salió rápido. Pues yo creo que me voy a seguir aprovechando. Este parece un guajolote. Más que un dragón. Pero, bueno, pues, está bonita la combinación de colores. Realmente me gusta. Creo que podríamos adquirirlo. Pero yo estoy seguro de que tal vez me vaya por los dragones que habían estado en temporadas pasadas. Mira, aquí ya se pone un poquito complicado el asunto. No estoy consiguiendo los resultados que quería. Y, pues, ahí está el amuleto. Bueno, ahorita regresamos. Sigamos revisando. ¿Qué más tenemos? Tenemos Delicia de Dragón. Justamente creo que acaba de suceder el reinicio. Y aquí viene un dato bien interesante. Pues, les cuento que hace un rato subía este meme en las publicaciones. Y es que me llamó muchísimo la atención que bajaron la cantidad de dorbes que dan en los cruces de dragones. Tengo por ahí una fotografía donde anteriormente, por ejemplo, con el dragón de guerra nos daban hasta 250 puntos. Mientras que ahora nos están dando 200. Y, por ejemplo, para los cruces del dragón de sol, selva, bueno, por ejemplo, ahí está selva y dragón de guadañita nos daban 500 y ahora únicamente nos dan 300. Lo mismo pasa con los dragones, por ejemplo, de misil y de pesadilla que nos daban hasta 583 y ya todos los dejaron en 300. Se me hace una barbaridad tremenda. Y eso, pues, impacta un poquito en el juego. Así, tal cual me quedé yo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y para serles honestos, no sé si han cambiado, por ejemplo, al momento de recolectar oro. Nos están dando 4. No sé si eso bajó o cambió porque en los diferentes eventos nos dan diferentes recompensas. Por ejemplo, en la comida me parece que me daban hasta 96 o 93. Mira, está bien. Creo que esto sí se mantuvo. Tal vez solo lo de los cruces. No lo sé. Si tú tienes el dato, compártelo ahí en un comentario. Pero me parece que todo fluye de la misma manera. No, mira, algo raro hay. O bueno, tal vez es porque son 300 en lugar de 200. Pero eso sí me llamó muchísimo la atención que hubieran cambiado el porcentaje de los cruces. Por ejemplo, ahora tendré que hacer cruces que tengan mayor duración. Y eso va a complicar un poquito la existencia. Y, por ejemplo, vamos a ver, para darle de comer algún dragoncito. Está por aquí 1, 8. Está bien. Entonces, creo que esto no cambia mucho. Estos hay que llevarlos hasta el nivel 10 más 2, me parece, que es donde podemos alcanzarlo. Pero bueno, me quedo ahora por ahí. Y solo decirte que tenemos Delicia de Dragón, donde el premio de clasificación te puede llevar este dragón de granito. Que es un dragón de tipo épico, con habilidades de fuego, agua y tierra. Y tienes al dragón de cuatrenio, el dragón del cuarto aniversario. Por si no lo has conseguido, esta es tu oportunidad. Si llegas a tener 2750 dragones felices durante 3 días y 13 horas. También este se me hace poquito apresurado. Vamos a jugar una partidita, a ver qué tanto podemos hacer. Y tal vez, aquí con un mínimo de 2,000, asegurar la, como se dice, esta, llenar la barra de bonus. Eso es muy importante, que no pierdas de vista. Porque si no llenas la barra de bonus, pues no alcanzas la recompensa. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por allá. Le damos comida a tantos dragones como podamos. Esta se la puedes dar a más de dos dragoncitos. Este únicamente a uno. Y este sale por acá. ¿A quién se la voy a dar? Pues creo que, no sé, hay varias opciones para darle el librito. Mientras que este es una única opción. Única opción. Y me parece, aquí tenemos más de una opción. Y dragoncito. Perfecto. Además, aquí quitamos esto. Y yo creo que me conviene darlo por aquí. Ay, mira, aquí está toda la opción. Pero ya. Tenemos un dragoncito legendario que está del otro lado. Híjole, esta estatuilla me está bloqueando. Doble vez. Quitamos este dragoncito. Quitamos esto de aquí. Y quitamos esto de acá. Excelente. Vamos a quitar este de aquí mejor. Quitamos este. Luego, ahorita esperamos a ver qué nos sale. Aquí nos atoramos. Y quitamos este. Le damos de comer aquí. Y listo. Tenemos ahí bastantes cosas con las que podemos avanzar. No te la creo. Me quedo. Me quedo atorado. Así nada más. Pero pudimos rescatar la jugada. Mientras tengamos salida de este tipo de objetos. Pues podemos avanzar. Mira, por ejemplo, aquí me piden muchas. Y aquí tenemos otro gorrito. Pero tenemos muchas de estas estatuillas que se perdieron justamente porque le di todo a este dragoncito. Mira, nuevamente. Tenemos que quitar este del libro. Ya casi llega el furor. Y listo. Vamos a ver si ahorita podemos avanzar el cristalito este y corona. ¿Cómo tenemos muchas coronitas por aquí? No. Voy a quitar el libro. Pero este libro, el épico. Recuerda que me dan el triple de puntos cuando estás en este modo de barra de furor. Así que, bueno. Ahí está la primera recompensa. $750,000 en oro. Quitamos la corona. Quitamos la llave. Este está completo. Pero se lo doy a este para utilizar estas dos estatuillas de este lado. Y la corona también. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos este por aquí. Tenemos este por acá. Y libro por allá. 18 puntotes de un dragón de tipo épico. Hay coronita por aquí. Y el doble de libros. Un libro por aquí. Un libro por allá. Y un cristal por acá que me da legendario. Y me da muchos más puntos. Una corona. Necesito quitar la corona de aquí. Perfecto. Ya la quitamos. Vamos a lanzar esto. Me pide un libro, una corona. Y ahí me voy a atorar. Porque ni el libro, ni la llave. Ah, la llave sí me sirve por aquí. Pero la corona no. Eliminamos. Si estamos a punto de perder el furor. Si alcanzamos a hacer algo por aquí. Ah, mira. Este se fue con tres. Únicamente los puntos raros. Bueno. Pudimos avanzar con 271 dragoncitos felices. Y vamos ya por el segundo hito de $150,000. Ahorita me dedico a hacer lo demás. Ya revisamos la mazmorra eterna. Y tenemos Maratona Film. Mira. Yo te recomiendo que veas por lo menos este anuncio. Y te llevas dos pases VIP totalmente gratis. ¿Qué más tenemos? Tenemos el concurso de grabados. Recuerda que está como dragón de la semana. O de, no, de la campaña. El dragón de mago de fuego. Un dragón de tipo épico con habilidades de metal, fuego y sombra. No, es viento. Perfecto. Pues vámonos a lo que sigue. Esa es la campaña de grabados. Y por acá tenemos carrera de clanes también. Uy, tenemos muchas cosas. Mira, ya completé una receta de tipo común. Vamos a hacer una de tipo raro. Y voy a reiniciar las dos que tengo por aquí. Bueno, pues dejamos por ahí la receta cocinando. Y me parece que en las recompensas diarias no hay mucho que ver. Entonces, pues creo que eso es todo lo que tenemos por ahora en cuanto a los diferentes eventos. Eventos de clan. Tenemos por aquí las tareas diarias. Vamos a cobrar estas tres reliquias. Estas tres gemas. ¿Cuáles reliquias? La campaña de grabados. Obviamente tenemos 13 días para disfrutar de este mini evento de vino. Viaje a la montaña. Me parece que ahorita no hay recompensas por hitos. No me quiero emocionar ahorita. Vamos a dejar esos 15 pases pendientes. Vamos a acumular un poquito más y ver qué más ofertas tenemos. Y tengo aquí la cueva de cruce extra. Si tienes y la necesitas, yo creo que sí vamos a necesitarla. Justamente por esto, para obtener cruces de 300 puntos, pues va a estar un poquito complicado. La verdad, hay bastantes dragoncitos. No estoy seguro de cual quiero ir. También por aquí hay una oferta de almejita. Está un poco elevada. 269 pesitos. Te dan 1,600 gemas, las cuales te pueden ayudar muchísimo. Yo tengo 1,022 de estarlas contando así nomás de manera regular. Y mira, tengo un dragón legendario aquí que ha sido ascendido. Vamos a darle unos cuantos clics por aquí y excelente. 23 piezas del material bueno. No está tan bueno porque era un dragón legendario, pero igual vamos a seguir ascendiendo algunos que tenemos repetidos. Por ejemplo, este dragoncito me dice que me traerá el set completo, así que vamos a gastarlo. Le damos ahí, le damos a ascender y listo. Ahí está el dragoncito a punto de irse con los dioses y traernos nuevos materiales. Bueno, pues, ¿qué más voy a hacer? Vamos a ver, me parece que eso ha sido todo. Estoy revisando. Ah, por supuesto, tenemos nuevo dragón de la semana. Esta semanita puedes adquirir al dragón de Crea Conjuros con los dragoncitos de ilumino y hoja, los cuales, pues, creo que son fáciles de obtener. Y te puedes llevar a este dragoncito con elementos de fuego, planta y vacío. ¿Qué más tenemos? No lo sé, creo que es divertirnos con estos mini eventos. Platícame cuál es tu favorito. Búsqueda del tesoro, delicia de dragón o la apertura de cofres, que no es como tal un minijuego, pero sí que es un juego. Además, platícame tú cuántas piezas tienes de los dragoncitos. Como te digo, aquí tengo 134 de Crono Poseidón y solamente 3 de 120 del dragón de Efesto. Espero, espero poder conseguir alguno de los dos. Y, bueno, para no hacerte esperar, vamos a abrir cofrecitos, 15 pasecitos, a ver qué podemos conseguir. Ver la dificultad, porque lo han estado poniendo muy difícil. Ahí hay bastantes piezas divinas. Eso me encantó. Vamos a ver. Y, wow, ahí están las primeras 3, 4, 5 de Efesto y dos piezas de Crono Poseidón. Y, bueno, mis amigos, pues por ahora yo me despido. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, mis amigos, por el momento yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao. Chao.